¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estamos abonando esta tierra que está de siguiera sin dar frutos porque está hoy seca, sin amor, sin la bondad del Señor, sin la oración, sin la Eucaristía. Está llena de fiestas, de poder, de vicios, seca y lógicamente que andamos amargados sin dar frutos, pero el Señor nos ha dado otra oportunidad. Así que la estamos aprovechando, así es pues. Y qué mejor aprovecharla que el Señor nos deja su palabra, nos deja ese maravilloso alimento. Esta vitamina para la tierra, así como tomamos vitaminas para no enfermarnos con el cuerpo, estas son las vitaminas para que el alma esté preparada y pueda dar frutos. Y otra parábola, esta es la parábola que creo que nos cuesta mucho, mucho, pero mucho a hacer realidad en nuestra vida. La parábola del perdón. Así que el Espíritu Santo ven, ven más que nunca a llenarnos de tu luz, a llenarnos de tu sabiduría, para que esta palabra pueda ser vida en nosotros. Y en Mateo 18, 20, dice. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Siete veces? Y Jesús le respondió, no te digo siete veces, sino que setenta veces siete. Palabra de Dios. No te digo siete, Pedro. Te digo setenta veces siete. Y eso significa siempre. Yo le decía a mi alumno, ya aquí los buenos para la matemática van a ser setenta veces siete, ya tanto, 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 y van a decir, cada que perdone una rayita. Y cuando llegue la última rayita, se acabó y no perdono más. No, significa, hermano querido, siempre. Calcula que el Señor dijera ya, hasta mañana nomás perdonará a ti. Le voy a dar una semana, al cual. Al Jeremías le voy a dar cinco días. Y después, chao, no lo perdono más. ¿Qué haríamos el Señor hasta el día que nos venga a buscar más de ochenta, a lo mejor quince, a lo mejor cien? No sabemos cuándo nos viene a buscar. Hasta ese día el Señor me va a estar perdonando. Porque nos caemos cuantas veces al día, hermano querido. Los santos, los santos dicen que pecaban siete veces al día, como mínimo. Ya, ¿qué significa? Que tenían sus caídas, pero confiaban en la misericordia del Señor. Y se arrepentían, iban mejorando. Así que si tú y yo pecamos ocho, ya estamos, pero pum, en el camino de la santidad de los altares. Porque el Señor quiere que seamos santos hoy, aquí. Y como somos santos, haciendo la voluntad del Señor día a día. Y dentro de esa voluntad que perdonemos. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a perdonar a los demás como tú me perdonas a mí. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Quisiera yo ser parte de tu vida. Llévame a donde quieras tú, Jesús. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 luín, $5,5